Izquierda Unidad se ha referido hoy a la huelga feminista del próximo 8 de marzo para mostrar su apoyo al parón. El objetivo, asegura la formación, es denunciar las desigualdades que sufre el 52% de la población mundial. Vamos a parar todas, y sobre todo a todas las que podamos, porque las mujeres que están en casa y se tienen cuidados a sus padres, a sus hijos y demás, les va a ser como un poco imposible. Lo que sí, todas las que podamos nos vamos a quitar ese día al delantal. Habrá alguna que lo cuelguen, o habrá incluso otra que lo tiren. Para buscar más apoyo, Izquierda Unida va a llevar a los plenos de los ayuntamientos y la Diputación Provincial mociones sobre este asunto. Lo que estamos pidiendo es que el Ayuntamiento de Huelva, como ayuntamiento, apoye la huelga general, facilitando que sus trabajadoras o trabajadores que se quieran sumar a la huelga puedan hacerlo siguiendo cada una de las mujeres o los hombres que quieran apoyarla en función de lo que han establecido las distintas organizaciones sindicales. Además, en el Ayuntamiento de Huelva, Izquierda Unida va a pedir que el consistorio anime e informe sobre la huelga a través de un bando municipal y que se cuelgue en el balcón del Ayuntamiento la bandera feminista. ...para poder hacer la huelga, ¿no?, con los compañeros de esto. Las actividades que se van a hacer, como digo, de esta huelga y que como suena, se están trabajando...